Yeah, yeah, desde el sur, así suena esta mierda, uh, Sudaka está en el beat, yo Autoducación, lo que mi rap crudo propone, un ejército de lumpen más grande que el de Al Capone Esto es Javier Ortega, hey señoras y señores, ni olvido ni perdón pa' vos ni para los patrones Voy rimando con Sudaka, haciendo música pirata, cuando me ven la fe y le va temblando la corbata Ejecutivo rata que a todo el mundo maltrata, Rockefeller idolatra, voy a quebrarte las patas Te gusta Frank Sinatra, larva arrogante de Harvard, andas con guardaespaldas, solo la guita te salva Hasta ahora como el roña, el pueblo levanta la guardia, resistiendo hip hop con mis compas de la plata Como vos, del pro, fuiste del FPV, y antes eras radical, lo vieron todo por TV Y ahora hoy, por hoy, pintas que todo va a estar bien, vamos a volar tus cien y alquiles a Miguel del Cel Y digo, que la cosa está encabronada, vamos como un guay chafa, el estilo Facundo Guala A los pibes del río, van y cabida la girada, dar la cara por la familia, la buena y la mala, y más marihuana Ya se sabe que mierda usted, un cerdo burgués, en busca de poder Buscando ser impune, solo pa' pasarla bien, te juro por mi maima que tu imperio va a caer Y dice, hey, ya se sabe que mierda usted, un cerdo burgués, en busca de poder Buscando ser impune, solo pa' pasarla bien, tu imperio va a caer a la cuenta de un dos tres Suena un directo con contenido violento, más aún en estos tiempos donde la paz es un invento Dinero sin convento, Macri se muestra contento, famosos Panama Papers, su dinero está en aumento La misma clase política que el año ha gobernado, no creo que los pobres seamos parte del Estado Porque esta es una empresa desde los tiempos de Belgrano, vienen robando a dos manos a todo el proletariado Todo tiene un porqué, hip hop fuerza de choque, contra los reaccionarios que habitan en barrio norte Rebota como resorte al ritmo de estos buenos golpes, levanta tu puño, presente está Victor Choque Fuego callejero, los dueños de los cajeros, cerdo banquero, tiemblen de miedo en el mundo entero Yo lo que prefiero, ver a todos los cementerios, desde Burrich a Cristina, a Bergoglio y a todo el clero Fuego callejero, los dueños de los cajeros, cerdo banquero, tiemblen de miedo en el mundo entero Yo lo que prefiero, ver a todos los cementerios, desde Scioli a Vidal, Bergoglio y a todo el clero Y dice, ya se sabe que mierda usted, un cerdo burgués, en busca de poder Buscando ser impune, solo pa' pasarla bien, te juro por mi maima que tu imperio va a cajer Y dice, ya se sabe que mierda usted, un cerdo burgués, en busca de poder Buscando ser impune, solo pa' pasarla bien, tu imperio va a cajer a la cuenta de un dos tres Buscando ser impune, solo pa' pasarla bien, tu imperio va a cajer a la cuenta de un etapa de la cuenta de un clero